El Collis Fútbol no descansa y sus fanáticos tampoco. Por eso en No Huddle te traemos tu dosis diaria de Collis Fútbol para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campo. De lunes a viernes, Diario de Collis. Diario de Collis. ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de Collis! Producción de No Huddle, edición del señor Fernando Apa o Agustín Rocha. Espero que estén muy muy bien, que hayan tenido una fabulosa semana. Bueno, recuerden likear, comentar y suscribirse, sea donde sea que nos estén escuchando. Arroba NFL No Huddle es nuestro Twitter y nuestro Instagram, nohuddle.com.ar, nuestra página web. Pero bien, volvimos, señores y señores, de la ausencia por la cual me disculpo. Pero bueno, era para poder repuntar bien el estándar de calidad, poder preparar bien algunos episodios. Y volvimos con las previas de temporada. Lo único que debo decirles, y por esto sí, genuinamente me disculpo, es que mañana martes no haremos cuestionario, sino que lo haremos el viernes. Porque lo más probable es que sea el último. Es probable que esta semana sea The Last Dance. Y quiero darles buen tiempo para juntar todas las preguntas posibles. Y hacer el cuestionario como corresponde, incluyendo a todos los de ustedes que se pueda. Así que, bueno, si me queda tiempo al final del episodio, explico más. Y si no, explicaré a lo largo de la semana. Pero bueno, sí, la semana libre vino también con reflexiones. Así que eso, sin más que agregar, arranquemos con los Baylor Bears. Y, bueno, qué mal te veo de Ibaranda. Realmente, porque ese 2021 en el que ganaron la conferencia y un bowl de New Year's 6, parece ser cada vez más una excepción a la norma. Que, ojo, a ver, está bien, nadie pretende que Baylor compita a esos estándares de forma consistente año a año. Esas son las temporadas que programas como los Bears tienen una vez por década, más o menos. Pero bueno, tampoco como para que todas las otras terminen con récord perdedor. O, él deploraba el 3-9 de la temporada pasada, habiendo tenido 8 partidos de local. Y sin jugar contra varias de las potencias de la conferencia. Pero bueno, para su suerte ahora regresan el 79%, número 9 de la nación, de su producción total. Incluyendo el 76% de la ofensiva y el 82% de la defensa. Todo esto siempre según Bill Connelly de ESPN. Y es, recordemos qué es esto de Returning Production. Toda aquella estadística cuantificable, o sea, titularidades, yardas, tackles, lo que sea, de tu equipo o importado de otro que regresa para esta temporada. La fórmula Bill Connelly la va cambiando un poco año tras año, pero es básicamente esto. Sí, tampoco sé todo el detalle, pero esa es la idea general. Y bueno, sus últimas cuatro clases de reclutamiento acá en Enveilor, o sea, entre 2021 y 2024, rankearon en promedio número 45 de la nación. Ese es el tipo de talento con el que contamos, digamos. Pero bueno, veamos por qué pueden mejorar respecto de la temporada pasada. Primero quarterback, lo más importante. Tuvieron un nivel muy, muy pobre la temporada pasada en la posición. Y ahora se trajeron al MVP de la MAC, Dayquan Finn. Que debería ser una mejora por aire, pero también aporta con las piernas. Cosa que van a necesitar. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvieron una ofensiva terrestre tristísima, deprimente. O sea, fueron literalmente los peores de la conferencia en yardas por acarreo. Y ante últimos en touchdowns. Eso obviamente fue, en gran parte, debido a una línea ofensiva extremadamente inexperimentada. A ver, entraron a la última semana de la temporada liderando la nación en cantidad de freshmen en el 2-deep de la línea. De ofensiva con 5. Entonces, así obviamente se complica. Súmale a eso que perdieron ahora esta off-season al coach de línea ofensiva Eric Mateos. Que ha logrado ser semifinalista para el premio Joe Mura a la mejor línea ofensiva del deporte en múltiples lugares. Y bueno, no es mucho más alentador el panorama entonces. Pero bueno, vayan a saber. O sea, tal vez justamente con todos estos pibes con más experiencia encima. Vemos un gran desarrollo y levantan notablemente el nivel. Aparte, bueno, reforzaron con el transfer portal. Así que veremos qué pasa. Ahora, el cuerpo de corredores debería ser realmente muy muy bueno. Bueno, Richard Reis fue freshman ofensivo del año de la conferencia. Freshman All-American en 2022. Pero estuvo pésimamente utilizado y muy innecesariamente limitado por el coordinador ofensivo Jeff Grimes el año pasado. Se puede recontra confiar en una progresión para él este año. Y bueno, hablando de coordinadores ofensivos. Llega Shakespeare Pabital en reemplazo de Grimes. Ex-head coach de Texas State. Y a mí personalmente me gusta y me ilusiona. Bueno, principalmente es un cambio drástico de filosofía. De algo que priorizaba claramente el juego terrestre. Usaba mucho play action y buscaba mucho a los Titans. A un air raid muy uptempo. Que busca sacar el pase rápido. Y siempre jugar con un ritmo alto, elevado. Bueno, eso al running back Dawson Pendergrass por lo pronto le debería venir espectacular. Por lo que mostró The Receptor como freshman el año pasado. Así que ese grupo de corredores ilusiona. Y aparte está Dominic Richardson que es muy sólido. Después wide receivers. El año pasado sabemos que fueron bastante un desastre. Dejaron mucho que desear realmente. Y para este año los refuerzos más destacables son Hal Presley. Que en realidad es refuerzo por salud. Fue en mención honorable All Big 12 en 2022. Pero bueno, se perdió la segunda mitad de la temporada pasada por lesión. Ahora vuelve. Ashton Hawkins que jugaba para Spavital en Texas State. Y se reúnen acá. Y después hay varios nombres que tienen que repuntar en rendimiento. Pero bueno, veremos qué puede hacer Spavital. Justamente como nuevo coordinador ofensivo para lograr eso. Y ahora, hablando de coordinadores. Y pasamos del otro lado de la cancha. Nos vamos a la defensa. No cambiaron al coordinador. Pero sí de play caller. Porque el señor Dave Aranda vio que terminaron abajo del 110. En varias estadísticas defensivas clave. Y bueno, decidió que por primera vez desde aquel campeonato nacional de LSU en 2019. Será él, el play caller defensivo. Así que eso como primer gran dato de este lado. Lo principal de esta defensa es el cuerpo de linebackers. Lo mejorcito está en la dupla de Matt Jones y Mike Smith Jr. Después trajeron al edge de Texas Tech, Steve Linton. Que se espera que sea titular. Dos safeties en Kendrick Simpkins. Que también proyecta para titular desde Western Kentucky. Y Cameron Jenkins de UNLV. Que no sé si será titular. Pero es interesante. Y es hermano del corner Caden Jenkins. Que fue Freshman All American para ellos. Y van a jugar juntos ahora. Así que creo que la secundaria debería ser por lo menos aceptable. La principal duda va a estar al frente acá. Pero bueno, lo importante para esta defensa es poder generar jugadas grandes. Ser disruptiva. Cuando ganaron la conferencia en 2021. Rankearon quintos de la nación en capturas. Séptimos en tacles para pérdida. Y séptimos en turnovers forzadas. Y el año pasado en esas mismas categorías. Rankearon 116, 108 y 86. Así no, no vamos a ningún lado obviamente. Así que con esos interrogantes, esos desafíos. Y esos jugadores tienen que enfrentar a Tarleton State. Obviamente de local. Utah allá. Pero ojo porque no es partido de conferencia. Ya lo tenían programado de antes. No es el único caso de estos en la conferencia. Air Force de local. At Colorado allá. BYU en casa. At Iowa State. Primera by. At Texas Tech. Local contra Oklahoma State. ETCU. Segunda by. Visitante contra West Virginia y Houston. Y cierran en casa contra Kansas. Y a ver, yo qué quieren que les diga. La verdad es que estoy entre 4-8 y 5-7. Que obviamente no les sostienen la burla de Ibaranda me parece. La pregunta es cuán lejos en la temporada pueden llegar con esperanzas vivas de clasificar a un bowl. Como para que no lo echen incluso antes de terminarla. Pero me parece que Baylor arranca 2095 con un nuevo head coach. No les hace muchos favores el calendario. Pasan de ser el equipo con más partido de local de la nación a tener solo 6. Y la mayoría de los partidos más difíciles son de visitante. Así que sí, los veo bastante complicados. Creo que si no meten un golazo de media cancha con los cambios de play calling en ambas facetas. Realmente no van a ser muy competitivos. Pero bueno, pasemos ahora con Iowa State. Que el año pasado volvieron a su normalidad. Y mostraron que el 2022 fue nada más que una excepción. O sea, salvo las 4 victorias de ese año. Y las 3 de la primera temporada bajo Matt Campbell en 2016. Siempre ganaron al menos 7 partidos de temporada regular. Así que es un estándar al que nos tienen ya bastante acostumbrados. Bueno, ¿de qué talento disponen este año? Entre sus últimas 4 clases de reclutamiento. Recordemos 2021-2024. Promediaron el puesto número 48 a nivel nacional. Todo esto siempre según 247 Sports. Y en este siglo de transfer portal perdieron mucho más de lo que ganaron. La verdad. Lo cual, ojo, no tiene por qué siempre significar algo negativo. Está también la famosa adición por sustracción. Si quieren ser positivistas. También hay varias partidas que son simplemente de profundidad. Pero sí, lo cierto es que trajeron 7, perdieron 22. Y yo personalmente no les cuento ninguna gran victoria ahí. Pero bueno, ¿dónde sí la tienen? Entre lo que regresan. Que es muchísimo. Primero de toda la nación en Returning Production con el 86% global. Incluyendo el 90% de la ofensiva que los pone número 3 de la nación. Y el 81% de la defensa que los ubica número 7. Bueno, que sabemos como suele ser el caso bajo Matt Campbell. La defensa fue considerablemente mejor que la ofensiva. Pero ojito acá porque no falta lugar a la ilusión. Bueno, empecemos por la ofensiva. Y obviamente hay que empezar por Rocco Beck. Que entra en su segunda temporada como titular. Y tuvo un muy lindo año como Redshirt Freshman en 2023. Ha mostrado lindos flashes. Tiene buen brazo. Es preciso. Sabe deshacerse rápido de la pelota. Y bueno, lo más destacable para un quarterback en su primer año como titular. Es que claramente fue mejorando con el paso de la temporada. Y la terminó en un muy buen nivel. Bueno, a ver, tiene que corregir el tema de las intercepciones. Porque tiró 8 la temporada pasada. Que podrán no ser mucho. Pero el problema es que 3 fueron pick sixes. Y otra fue en un momento recontra clave del partido contra Texas. Con la chance para empatar. Entonces fueron extremadamente costosas esas intercepciones. Pero bueno, volvemos justamente a que pueden ser errores de novato. Y a que ahora en su segundo año lo puede mejorar. El talento está. Hay que tenerle fe. Que no, no, no por nada fue el freshman ofensivo del año de la conferencia. Pero sobre todo y principalmente porque tiene de vuelta a literalmente toda la línea ofensiva. Que fue muy sólida en protección de pase la temporada pasada. A eso sumarle una gran dupla de receptores. Como lo es la de Shelly Noel y Jaden Higgins. Que se combinaron para 119 recepciones. 1.803 yardas y 13 touchdowns. Y bueno, claramente hay con qué ilusionarse. Jaden Higgins es el hombre para la jugada grande. No, no, no por nada promedió 18,5 yardas por recepción la temporada pasada. Y terminaron como equipo segundos del Power 5 en jugadas de más de 50 yardas. Bueno, el loco este por sí solo tuvo 3 y muchas más de más de 30. Y bueno, Noel es el jugador rápido y con mejor route running como para ganar ahí en el medio de la cancha. Bueno, el tema es que la línea ofensiva no se mostró tan sólida por tierra. Así que habrá que ver cómo se muestra en este año. Pero tienen buena profundidad ahí y hasta hay talento entre los corredores también. Y buena profundidad en Taitén. La cuestión estará en ver qué pasa con un nuevo play caller. Y cómo se puede desarrollar cada unidad. Pero bueno, con 9 titulares de regreso y un lindo piso de talento. Debería ser muy sólido. Igual acá en lo que sabemos que podemos confiar es en la defensa. Que también regresa 9 titulares. La duda va a ser cómo reemplazar a TJ Tampa. Pero regresan a todos los safeties clave que debería ser tal vez la fortaleza de esta unidad. La línea tiene todo con qué mejorar entre lo que regresan y lo que traen. Hay mucha profundidad. John Hickok es uno de los mejores coordinadores defensivos del deporte. Así que hay equipo acá en Iowa State. Vamos con el calendario que abren contra North Dakota. Visitan a Iowa. Bye antes de recibir a Arkansas State. Visitan a Houston. Reciben a Baylor como dijimos. Van a West Virginia y son locales contra UCF antes de la segunda bye. De la cual vuelven para recibir a Texas Tech. Visitar a Kansas en Arrowhead. Reciben a Cincinnati. Y bueno, más les vale tener el objetivo de temporada cerrado con dos partidos de anticipación. Porque visitan a Utah y reciben a Kansas State. O sea, realmente es muy duro el calendario. Pero bueno, yo voy con un 7-5 como predicción. Y veremos qué pasa. Kansas que sí. A ver. Si yo les digo que sus últimas cuatro clases de reclutamiento promedian el ranking nacional de número 74. Y la mayoría, la verdad que me parece, tendería a descontarlos y pensar que no pueden competir por nada. Pero sabemos muy bien que no es el caso. Sabemos muy bien que son uno de los favoritos a ganar esta conferencia. Y a ver, dejemos lo más interesante para el final. Porque parece bastante claro que la defensa nuevamente no va a hacer gran cosa. A mí personalmente me sorprendería mucho que estén arriba de mitad de tabla a nivel nacional. Es de ahí para abajo esto. Que a ver, ojo, trajeron varios refuerzos para ambas líneas. Que tal vez alguno pueda hacer la diferencia. Pero ya dijimos que no han reclutado a un buen nivel, ni mucho menos. Regresan solo el 56% de la producción de la defensa. Perdieron a Austin Booker al draft. Que sabemos que los Jayhawks poniendo a un jugador en el draft de la NFL no es cosa de todos los años. Ni cerca. Y no es fácil de reemplazar. Cuesta ver cómo pueden ser una muy buena unidad ahí. Lo que sí da lugar a ilusión es que de los ocho titulares proyectados son seniors. O sea, ocho de los once titulares proyectados son seniors. Y los otros tres son juniors. O sea, hay muchísima experiencia. Pero la experiencia por sí sola no hace nada. Y la verdad que el personal deja que desear. O sea, por lo pronto tamaño de los titulares proyectados en la línea. Solo dos superan las 300 libras. Y los linebackers titulares están todos en 230 libras o menos. Lo mejor de la defensiva debería ser la secundaria. Con Kobe Bryant y Melo Dodson. Pero la verdad que el resto es una incógnita. No quiere decir que vayan a ser malos. Pero yo personalmente no les pongo demasiadas fichas. Donde sí obviamente hay que ponerles. Y muchas. Esa es la ofensiva. Que tiene dos claras preguntas muy grandes. La primera es la salud de Jalon Daniels. Y cómo van a funcionar sin Andy Kotelniky como coordinador. Lo hemos repetido ya varias veces a lo largo de esta offseason. Pero a lo largo de los últimos dos años estuvieron quintos de la nación en yardas por jugada en ofensiva. O sea, solo detrás de equipos como Georgia, Oregon, LSU y USC. Con una infinidad de recursos menos. Y bueno, confío plenamente en Lance Leipold como para repetirlo. Pero hay que verlo. Fuera de eso, la única duda sería la línea ofensiva. Porque después está todo, ¿eh? O sea, de este lado también. Siete de los once titulares proyectados son seniors. Jalon Daniels sano puede, sin duda alguna, ser el mejor mariscal de la conferencia. Aunque bueno, sabemos que tendrá que competir con Fifita y Rising. El cuerpo de corredor es más allá de Devin Neal. Que sabemos que es un animal y que viene de correr para 1300 yardas. Y 16 touchdowns está cargadísimo. Los receptores con Lorenz Arnold, Quentin Skinner y compañía están fenómenos. Realmente las dudas acá son la salud de Daniels, la línea ofensiva. Y qué vaya a pasar con Jeff Grimes como coordinador ofensivo. Que acabamos de analizar al hablar de Baylor. Pero bueno, si la respuesta a esas tres preguntas es positiva. Ah, no, no, no les quepa alguna, ningún tipo de duda de que Kansas puede terminar la temporada rankeado. Puede terminar en el top 25. E incluso tal vez ganar la Big 12 y por consiguiente tener semana libre en la primera ronda del College Football Playoff. Así que sí, muy atentos con este equipo. Porque, a ver, abren con Lindewood. Que obviamente de local, que acaba de subir a la FCS desde la División 2. Visitan a Illinois, reciben a UNLV. Esto en la cancha del Sporting Kansas City de la MLS. Y bueno, ya abren calendario de la conferencia. Visitando a West Virginia. Reciben a TCU ya jugando en Arrowhead. Visitan a Arizona State. Bye. Reciben a Houston. Visitan a Kansas State. Segunda bye. Locales contra Iowa State. Visitan a BYU. Reciben a Colorado. Y cierran, como ya dijimos, de visitantes contra Baylor. A ver, yo creo que con esas tres preguntas que planteamos, recibiendo una respuesta favorable, van a dar por 9, 3, 10, 2. O tal vez incluso más, porque realmente el calendario es muy accesible. Así que sí, muy atentos porque está absolutamente todo abierto para Kansas. Todas las posibilidades son reales. Tema aparte va a ser justamente eso. Ver cómo un programa eternamente fracasado maneja semejante calibre de expectativas. Pero bueno, en una de esas que ellos se encuentran con que están 8-2, tocándole la puerta al campeonato de conferencia, los playoffs, y colapsan en los últimos dos partidos. Ese tipo de cosas hay que ver si logran evitarlas. Pero bueno, vayan a saber. Claramente van a ser un equipo increíblemente interesante para ver. Pero bien, aquí estamos. Recuerden likear, comentar y suscribirse, sea donde sea que nos estén escuchando. Y bueno, sí, ya que veo que me quedó por lo menos un minutito, les digo lo cierto. Es eso, no estoy con tiempos. Esa es la principal razón. O sea, yo justamente me quise tomar la semana pasada libre para adelantar no solo toda esta semana de contenido y hacerlo en un buen nivel y realmente preparar y poder dejarlos bien informados sobre qué puede esperar cada uno de los equipos del Power 4 sobre esta temporada. Bueno, terminé el sábado a la noche de preparar apenas esta semana. O sea, yo pensaba preparar toda esta semana de contenido y más. Bueno, no llegué ni a terminar esta. Entonces, eso es lo primero. No estoy con tiempos. Realmente estoy con, sí, una barbaridad de cosas. Con la cabeza en otro lado, honestamente. No estoy teniendo la misma energía. Si les soy honesto, tampoco estoy teniendo la misma motivación. Saben acá que, nada, ya nos conocemos hace 240 episodios. Me gusta serles franco. Pero eso, sí. No es una decisión 100% tomada, pero casi. Sí, por eso sí les digo de hacer esta semana como The Last Dance. Es probable que, qué sé yo, no sé. El viernes me encuentro cerrando el último cuestionario. Y digo, no, no lo puedo dejar. O que arranca la temporada y siento la necesidad de volver con ustedes. Pero, sí, por ahora lo cierto es eso. Principalmente no estoy con el tiempo. Pero realmente estoy con la cabeza en otro lado. No estoy con la energía como para poner el compromiso que este podcast demanda. Así que, el viernes haremos el cuestionario. Hayan dejando todas sus preguntas. Y como siempre, más que nunca, muchísimas gracias por estar del otro lado. Abrazo grande para todos y hasta mañana. Chau, chau.